Lleva cuatro niños en Sanchoán que llegan de vacaciones. Joel y Sergio llegan una mica para aplausos, Manel una mica estiguardao y Laura la espabilada. En todo el verano abeban tocado garra de verdes que les lleva metido el maestro. ¿Cuánto llevo un perú? 27. No, llevo un. Ah, ¿por qué no nos levanta la playa con los verdes altos mar? Pero no sé yo si nos vagará. Sí, Nina, sí, venga, que marchan. Maitín, nos levanta la playa. No, marchan a escape. ¿Pero cómo? Fuyen de noches. ¿Y cómo se levanta la playa? Sergio y yo nos ocupamos. Quedan en la plaza a las diez de la noche. Yo traigo la mía hucha. Yo la virolla. Yo las toballas y las huembretilla hasta el sol. Pues yo qué traigo. Tú con Leva y el pillo bañador el tiestro. Bueno, Sergio y yo nos levanta. A las diez aquí y que ningún se quede dormido. Hizo. Adiós. Va hasta las diez. Sergio y Joel van a estar pensando cómo hacerse a marcharte a la playa. ¿Y si le prenen el coche al maestro? Pues sí, y soy Ampralo. Sí, sí. ¡Hala! Voy a replegar a éste. Y ya está el coche. Vien a la playa, que voy que me fa. ¿A que sí? ¿A que playa voy? ¡Vamos! ¡Vonte a Valencia! ¡Sí! No aguanto, Més. Preciso un libro de cómo no mate su lengua. No te apures, tengo una idea. Voy a mirar lo que hay para el coche. ¿Y eso? ¿Cómo llegue un maestro? Toma un folio en condivisión si te ven tus fichas. ¡Guau! ¡Qué asco! ¡Y al respecto, Laura! ¡Sí! ¡Récord, 42 segundos! Como estos gorches se van a pasar tan bien en la playa, sin darse en cuenta va a pasar un mes. Pues tenemos que ir. ¡Pasa que ya lleve hora! ¡Ale! ¡Ya voy! Y ahora, esperamos por una nueva casa. Pues, ¿caldrá pasar por Galicia, no? No, ¿caldrá pasar por los U? ¡Ay, mamá! ¿Qué te hacen cianical? ¡Primí la tuve a Karatá, Perú! ¡Uf! ¡Aguora el cálcel es de vez! ¡Joo! ¡Bien! ¿Quieres ferreros? ¡Vale! ¿Qué has tenido? ¿En serio? ¿Ange y Joel? ¡Ha marchado a aparcar el coche del maestro! ¡Ups! ¡Es tricalado el coche! ¡Joel! ¡Mamá mía! ¡La que nos va a caer! ¡Mamá mía! Gracias.